Este y si tiene diferentes opciones estudiantiles para los estudiantes precisamente, así como son educativas y actividades para que ellos aprendan, pero son gratuitas, por eso saludo con mucho gusto a Lelia que nos acompaña en esta mañana, Lelia Salinas, gracias por estar con nosotros, de Centros de Aprendizaje y a Elizabeth López de Actividades Estudiantiles de este y si, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Elizabeth. Vamos a comenzar a platicar acerca de esto porque hay personas que a veces no conocen las oportunidades que tienen en las escuelas y sobre todo que son gratis, que yo creo que es una excelente opción para aprovecharlas. Cuéntenme un poco acerca de lo que ustedes hacen. Los centros educativos en South Texas College proveen asistencia para los estudiantes en las áreas de tutoría, también asistencia para las clases, prepararlos para los exámenes, inclusive les dan también presentaciones para que aprendan a tomar notas, para que puedan tener un éxito total en sus metas educacionales. Me da mucho gusto que aparte, no solamente es el hecho de que puedan aprender un poco más, sino que también pueden adelantar tiempo, que yo creo que a muchos jóvenes eso les preocupa bastante, dicen ya me gustaría, yo creo que a quien no le gustaría terminar antes o adelantar por ejemplo alguna materia, adelantar algo, pero es posible si se toman este tipo de cursos o si se comienza a involucrarse en tutoría, ¿es posible que eso se logre? Es posible porque en el colegio tenemos diferentes horarios, hay semestres que son de 16 semanas, hay semestres que son de 5 semanas, entonces tenemos lo que llamamos mini semestres, entonces si ellos asisten a la tutoría, pueden adelantar clases y pueden tomar más materias en el mismo semestre. Claro. Elizabeth, por tu parte en actividades educativas, ¿qué es lo que ustedes hacen y de qué manera ayudan a los jóvenes? Bueno, tenemos una variedad de actividades donde los estudiantes se pueden involucrar, el primer paso es asistiendo a la orientación de primer año, donde los estudiantes de nuevo ingreso asisten esta semana, este año, bueno este semestre, empiezan las orientaciones el 16 de agosto hasta el 23 de agosto y ahí se les informa a los estudiantes sobre todos los servicios estudiantiles que ofrecemos y también métodos en cómo pueden hacer su carrera más exitosa y cómo también pueden ellos involucrarse en los diferentes programas que ofrecemos por medio del departamento de actividades estudiantiles. ¿Sabes qué sucede? Que yo creo que cuando los jóvenes, por ejemplo, son primerizos que apenas van a ingresar a la universidad, que apenas van a ir al colegio, es para ellos difícil porque hay tantas materias, no saben cómo organizarse, no tienen asesoría necesaria, pero una vez que van con ustedes, les ayudan, que es algo importante, que en este sí tienen diferentes opciones y diferentes centros que los asesoran para que ellos progresen en sus metas, como bien lo decían. Me gustaría que nos dijeran si hay algún requisito, es decir, ya sabemos que son gratis, pero ¿hay algún requisito para que los estudiantes vayan con ustedes? ¿Hay que llenar de alguna forma? ¿Hay que hacer algún proceso? Bueno, esto va a depender en el interés del estudiante. Tenemos, como te digo, variedad en programas. Tenemos, por ejemplo, deportes recreativos, donde si el estudiante tiene interés en practicar algún deporte, puede registrarse para jugar el deporte. Tenemos programas de liderazgo, donde el estudiante puede aprender cómo ser un mejor líder, métodos de cómo avanzar en su liderazgo. Ahí también el estudiante tiene que tomar esa iniciativa y registrarse para esos programas que ofrecemos. Tenemos también las organizaciones estudiantiles, donde el estudiante puede, tiene la opción de participar dependiendo en su interés, participar con diferentes grupos. Y todo esto va a variar sobre qué es el interés del estudiante y que ellos tomen la iniciativa para venir a registrarse. Nosotros les damos la oportunidad, tenemos varios eventos donde les ofrecemos, donde se puedan registrar. Pero también es importante que ellos también tomen esa iniciativa de querer estar involucrados. Y yo estoy segura de que muchos padres de familia nos están viendo que sus hijos tal vez están en STC. Es importante que los padres también hablen con sus hijos y de alguna manera los animen a que ellos continúen y que se involucren más en esas actividades o en esos programas, porque eso les va a ayudar, no solamente de manera personal, sino que obviamente en su forma educativa, que van a ir aumentando cada vez, van a conocer más y van a poder adelantar un poco en caso de que se apliquen, como bien lo dice. Así es. ¿Algún mensaje que les gustaría dar a los padres de familia, a los estudiantes que los están viendo? Sí, me gustaría decirles que tenemos asistencia en todas las materias. Tenemos aproximadamente 150 empleados que están preparados para proveer la asistencia gratuita. La asistencia es en persona, hay grupos de tutoría en grupos o individuales. Inclusive los estudiantes que toman sus clases en línea pueden también participar en estos programas de tutoría. Tenemos también algunos programas educativos que incluyen ayuda adicional para algunas clases que son bastante difíciles y que en tiempo pasado habían estado experimentando, muchos estudiantes se daban de baja porque no podían con la materia. Eso es lo más triste, que desafortunadamente a veces se llega a fracasar en la escuela porque batallan con una materia y por una materia a veces pueden llegar a fracasar en ese aspecto. Así que qué bueno, me da mucho gusto que tienen oportunidades de apoyo, sobre todo en lo más difícil, que bueno, para muchos tal vez el área de matemáticas y de cálculo y todo eso es un poco más complicado, pero cada quien tiene su materia que es un poco más difícil. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Hay número telefónico que me gustaría que nos dijeran para que la gente pueda comunicarse a este y sí, obtener más información acerca de los programas. Sí, el número de los centros de asistencia educativa es 872-8303. Y el del Departamento de Actividades Estudiantiles es el 872-3530. Muy bien, pues les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy. Las espero muy pronto con más información sobre lo que se puede hacer y lo que se puede aprender en este y sí. Muchísimas gracias. Usted no le cambie que aún hay más de Buenos Días Fronter en tan solo dos minutos. Los espero.